Al ritmo de lo nuestro, Telecable Compostela Asua TV, que bueno es juntarnos, reunirnos Hoy 3 de Agosto, Sábado 3 de Agosto, Asua de Compostela, estamos compartiendo con todos Ustedes este programa, que nosotros le llevamos hasta cada uno de sus hogares, verdad, cada semana, entonces a Gaby que me vaya buscando las personas que hacen posible que nosotros Lleguemos hasta ustedes, que son nuestros patrocinadores, al momento de saludarles, desearles feliz almuerzo Al mediodía de este sábado en Asua de Compostela, en este preciso momento un sol, un sol candente Una mañana maravillosa, un sábado muy bonito, que se espera que un poquito más adelante Pues pueda presentarse algunos nublados aquí en Asua de Compostela, ahorita vamos a revisar Bien las condiciones del tiempo, las condiciones meteorológicas, pero solo decirles que tanto Calor en la hora pico, ahí estamos haciendo este programa, pero también entra el pico de De lo que es agosto y septiembre de la temporada ciclónica, así que mucho calor, a cuidarse del mismo, ingiriendo suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y nada, a estar en lugares que uno pueda sentir un poco ante tanto calor, tanto de fresco, verdad, para que nos sintamos Bien, gracias a la Asociación Peravia, Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos, Sucursal Asua Gente que no te falla, agradecimientos a la Asociación Peravia Tengo que agradecer, por supuesto, a la Ferretería Casa Ramírez de Freddy Ramírez La más grande, la más completa del sur, Ferretería Casa Ramírez Y ahí está, señores, el supermercado J&M, José Matos Milagros Figuereo Les invitan a que pasen a comprar, las provisiones siempre frescas, los mejores precios En el supermercado J&M, aquí en Asua Agradecer a la Superfarmacia Dariela Cristina, Superfarmacia Dariela Cristina Superfarmacia Dariela Cristina en la zona de Apriato, todos los medicamentos, 24 horas Cristina Electrodomésticos también, ahí está, en la zona de Apriato, Cristina Electrodomésticos Y seguimos de entrada, compartiendo con todos ustedes Repuestos La Plaza, repuestos La Plaza Motores, pasolas, todo tipo de vehículos, la batería Repuestos La Plaza, usted lo consigue En este momento de tanto calor Agua buena por nuestra, por buena el agua de grandes ligas Agua buena, al ritmo de los principales acontecimientos de los azuanos, al ritmo de lo nuestro Telecable Compostela Azua TV Bueno entonces, esperando A Marileide y Paulino Mientras estamos Celebrando En los deportes En los Juegos Olímpicos De París 2024 En boxeo Nuestra medalla De bronce Que está segura Y decirle que el sexteto de República Dominicana vence 3-1 a Países Bajos Y avanza la segunda ronda Ya había perdido de las reinas del Caribe Italia El mejor equipo de voleibol Y me parece que Marruecos O sea que estamos pendientes A lo que hacen los dominicanos En París En los Juegos Olímpicos Junior Alcántara Cristian Pinales Aseguran Dos primeras medallas Dominicana Aseguran también 8 millones Así mismo 8 millones señores Que Fue lo que se comprometió El gobierno Para Los atletas Bronce 8 millones Me parece que 12 millones La plata Y 15 Oro Muy importante Entonces Depresión tropical Número 4 No ofrece peligro Para la República Dominicana Este sábado Las condiciones Del tiempo Sobre el país Dominadas Por los efectos Y una vaguada En varios niveles De la tropósfera Aguaceros moderados A fuerte Principalmente En horas De la tarde Se menciona Aquí en Asua Principalmente En la zona Norte De Asua Según el Instituto Dominicano De meteorología Vamos a ver Si Gaby Que hace mucho tiempo Nuestro señor director Ahí está el tiempo Y estamos pendientes Al mismo Me coloca Algunas de las imágenes De nuestra asua De Compostela Para esa gente buena En el exterior A ver si la tiene cerca Si no Empezamos A seguidas Con Lo que tenemos preparado Déjame pasarle A Gaby Algo que tenemos Por acá Mientras Vamos compartiendo Con todos ustedes Este Esta jornada Maravillosa Al ritmo De los principales Acontecimientos De los asuanos Al ritmo De lo nuestro Telecable Compostela Asua TV Pues Vamos a ver Gaby Que me acompaña En este preciso momento En los controles Nosotros estamos Diciéndoles A todos Los asuanos Que estamos Aquí En nuestro Terruño querido Orgullosos Todos Aquí en Asua De Compostela De lo que está sucediendo En nuestro pueblo Con Eh Hay problemas Hay situaciones Siempre Pero ocurre Que vamos echando Hacia adelante Vamos prosperando Vamos tratando De hacer todo lo posible Nuestra Querida asua de Compostela De dar lo mejor De lo mejor Así es que usted Que esté en el exterior Que nos ve En este preciso momento A través de Asua TV Y este espacio Al ritmo De lo nuestro Siéntase orgulloso De ser Asuano Y bienvenidos a Asua Los que están En este momento De visita Que se encuentran Aquí en el fin De semana Disfrutando De hermosas playas Si es de la zona De montaña Padre las Casas Esa zona De Guayabal Peralta Aquí lo tenemos Todo De todo lo tenemos Aquí en Asua Y nos sentimos Orgullosos De ser Asuanos Entonces señor Director Aprovechar De inmediato El material Que tenemos Que lo tienes En orden Para nosotros Hacer este trabajo Para nuestros Amables Telespectadores Eso quiere decir Que La escuela Vocacional De las fuerzas Armadas Y la policía Nacional Aquí en Asua Con el acompañamiento Por supuesto Del Infotep Y apoyo De la alcaldía Municipal Realizan Un operativo De belleza Desde las Nueve de la tarde Hasta las Cuatro Perdón Desde las nueve De la mañana Hasta las cuatro De la tarde De nueve A cuatro De la tarde En la bombita En el centro Comunal José Francisco Peña Gómez En este Instante Estarán Ofreciendo O están Ofreciendo Servicios De barbería Manicure Pedicure O pedicura Y pintadas De uñas Por los estudiantes De la escuela Vocacional De las fuerzas Armadas Para la comunidad Totalmente Gratis Nosotros tenemos Un compromiso En este espacio Compartir Con ustedes Y saludar El trabajo Que desde la escuela Vocacional De las fuerzas Armadas Y de la policía Nacional Se viene Realizando En Hora Buena Entonces Hay otra Información En este resumen Que hacemos De entrada En un encuentro Realizado La mañana De este jueves En la unidad De violencia De género Intrafamiliar Se arribó A un acuerdo Amigable Entre el doctor Gregorio de León Y la enfermera Kristen Encarnación El acuerdo Consistió En el pago De los lentes Algaleno Disculpa Pública Por parte De la enfermera Hacia el doctor El hecho Ocurrió el martes En horas de la noche A eso de las 10 La enfermera Agredió Física Y verbalmente Algaleno Mientras atendía A pacientes Sobre todo Donde la misma Le había roto Los lentes Bueno llegaron Un entendimiento Creemos Que este tipo De situaciones No debe de ocurrir Hay que mantener ¿Verdad? La parte Humana Del servicio De salud Del médico De la enfermera No vamos a entrar En ninguna valoración De la situación Que ya se resolvió Sino para El porvenir La ética Estamos hablando De una persona También de salud Que estudiante De enfermería O sea que Hechos como este No vuelvan A ocurrir Y Se tuvo que ir A la justicia A género Quiera Dios Que nunca Tenga que llegarse A eso Sino que Los niveles De profesionalidad Siempre se mantenga Y que Prime la humanidad En los servicios Que ofrecemos A la ciudadanía Entonces señor director Hay otra información Me parece que tenemos Del INDRI Rapidito El director de operaciones De sistemas De riego Gracias a Anguil Jiménez Que nos envía Esta El periodista Anguil Jiménez Del INDRI Nos dice Que el director De operaciones De sistemas De riego Del INDRI Juan Carlos Nova Ofreció detalles Sobre el presupuesto Asignado A los diferentes Municipios Para ejecutar Trabajos Que abarcan Desde la construcción De alcantarillas Cajón Que habilitarán Paso Para Zonas productivas El paso vehicular O sea Innovaciones En el sistema De bombeo Para optimizar El riego Y áreas De crecimiento En el municipio De Sabanayegua Se repasaron Obras Para protección De comunidades En Padre de las Casas Las Yayas De Viajama Sabanayegua Y Tabara Arriba El alcalde Rafael Hidalgo Calificó El encuentro Como una reunión Clara Y contundente Que habla muy bien Del INDRI Y de su directiva Ahí En sentido general A grandes rasgos Esto fue una de las Informaciones Que estuvo En el tapete Y gracias A relaciones Públicas Del INDRI De enviarnos Esta información Para este resumen Que hacemos Para todos ustedes En el fin de semana Al ritmo De lo nuestro Entonces seguimos Señor director Porque En el transcurso De esta semana Fue juramentada La nueva Directiva Del círculo De locutores Dominicanos Filial ASUA Con la presencia De Hilda Peguero Ahí ustedes ven La juramentación A la nueva Directiva Nosotros Estamos entregando Eso fue el pasado Los jueves A Ángel Díaz A quien Se le brinda Todo el apoyo Para que los próximos Tres años Siga realizando Una labor A favor De la clase Locutoril Aquí En ASUA Ahí ven Ven ustedes Grandes figuras Que componen La actual Directiva Del círculo De locutores Dominicanos Filial ASUA Ahí estuvo Desde Santo Domingo Aridio Castillo Por supuesto Ahí está Hilda Peguero Ahí vemos a Luis Felipe Vidal Vamos a pasar La próxima A ver si veo Algunos de los No Aquí Eso es Ahí está Henry González Rafaelito Lara Luis Figuereo Ahí hay algunos Bueno Ángel Díaz También Está ahí Son parte De los directivos Y que bueno A tirar para adelante En el círculo De locutores Filial ASUA Nosotros seguimos Señoras y señores Con este bloque Que hemos preparado De ciertas situaciones Que han acontecido En nuestra ASUA De Compostela Y desde la gobernación Nos envían Una información Que da cuenta De que el presidente De la Comisión Nacional De Emergencias Y director ejecutivo De la defensa civil Licenciado Juan Cesario Salas Recibió en su despacho A la licenciada María Minerva Navarro Gobernadora De la provincia De ASUA Donde trataron Temas de interés Del licenciado Juan Cesario Salas Que entregó El pin De la defensa civil A la gobernadora Minerva Navarro Como reconocimiento Al buen desempeño Como representante Del poder ejecutivo Y presidenta Del comité De prevención Mitigación Y respuesta De la provincia De ASUA Es muy importante Este tipo De encuentro De encuentros Para aunar esfuerzos Verdad Que le corresponde Y en esta temporada Ciclónica Revisar Los protocolos Reforzarlos Para Como Se establece Mitigar Los efectos De cualquier fenómeno Atmosférico Y la gobernación Representante Del poder ejecutivo Y esta institución Defensa civil Pues Aunan esfuerzos Institucionales Para la prevención Para la mitigación De situaciones Verdad De desastres Así que Gracias Por enviarnos Esta información Y hay Otra buena noticia También Porque Se trata Ahí Luis Felipe Vidal Posteaba Verdad En sus redes sociales Nosotros lo tomamos Para compartirlo Con ustedes Se trata de Federico Méndez Nova Director de comunicación Estratégica De Desur Me alegra verlo En ese puesto Es un profesional A carta cabal Trabajó en el MESIP Nos vimos mucho allí En la Suprema Corte De Justicia En el área de comunicación Es abogado También Federico Méndez Recuerdo sus inicios Aquí en Radio Caracol Por los años 90 91 92 Es un Repito Profesional A carta cabal Este la plena De aquí De Asua Un caballero Bueno No sé si Gaby Amables oyentes Recuerda Que en una ocasión Lo Tuvimos aquí En una conferencia En un tesur Para que comparta Con su pueblo A él Juan Pablo Fernández Y a Alexis Beltré Miembro de AcroArte En ese momento Era presidente De AcroArte Dando una charla Ofreciendo una charla Conferencia Federico Méndez Ahora en sus Nuevas funciones Muchas felicidades Realiza el programa Esferas de Poder Y ha llegado A los más altos niveles Desde aquí De Asua Por su capacidad Sus competencias Su profesionalidad Saludo desde acá Federico Méndez Y le felicitamos Bueno entonces Se están haciendo Todos los preparativos Ahora desde el ayuntamiento Para Que las fiestas Patronales Sean Exitosas Pero me llega Desde allá Un mega Festival De la restauración Eso será El viernes 16 de agosto Frente a la alcaldía De Asua A las 7 de la noche Rosalí Rubio Wasson Brasován Y Patty Moll Rosalí Rubio Tiene Parte del origen De aquí de Asua Es hija De Alexis Rubio Y Es sobrina De De Fabiola Céspedes Así que vamos A A recibir A Rosalí Rubio Wasson Brasován Una Una fiesta Para el 16 De Agosto Eso quiere decir El día de la restauración Se estará En celebración Aquí en Asua Muy Muy importante Creo que ese día Yo no estaré No estaré No estaré Aquí en Asua Tengo algo que hacer Pero si me toca Me voy a dar una vueltecita A ver a Wasson Brasován También desde el ayuntamiento Gracias a A la dirección De prensa De allá Todo ese equipo De prensa Que nos envían Un trabajo Que se viene realizando Con O sea Me refiero Desde la alcaldía Planeamiento urbano Medio ambiente Del ayuntamiento Están procediendo Con las personas Que ocupan Espacios Públicos A desocupar Y retirar Casetas Los objetos Que obstruyen El libre tránsito Vehicular Como de los peatones Esta acción Se inició En el transcurso De esta semana Para recuperar El espacio peatonal Y dar seguridad A los ciudadanos Y ciudadanas Acorde A lo que Es el cumplimiento De la ley 176 Guión 07 O sea Que es muy importante Que desde el ayuntamiento Cumpla con lo que Establece la ley Darle prioridad Al peatón A las personas Eso Entonces Hay que darle Seguimiento Para ver Cómo Se le da Cumplimiento A esta norma Y que las personas Por supuesto Puedan acatar Señores Hay que respetar Al peatón No se puede Obstruir Las aceras Entonces Que cumpla Con su trabajo El ayuntamiento Y uno está aquí Para Ahora que ellos Tienen Esa disposición Para cumplir Uno monitorear Revisar Luego Si de verdad Se ha cumplido O en parte O falta Pero yo pienso Que la colectividad Los municipios De Azoa Tienen que colaborar En ese sentido Bueno señores Azoanos Que nos ven En el mundo Aquí en Azoa En todos Pueblos viejos Que nos siguen Que estamos Presentando Para ustedes Para ustedes El torneo De baloncesto Se está celebrando Baloncesto En torneo De baloncesto En pueblo viejo ¿Verdad que si? Y los muchachos Rainel Montero Gaby Vega Van y cubren Esos encuentros Muy importantes Los domingos Aquí en Azoa Tengo imágenes De la banda De música Que realiza Un concierto Dirigido por su Ahí está su director Leyva Nuestro buen amigo Romney Leyva Y hay que apoyarlo Nuestro señores Hay que darle valor A los que tenemos Ocho A nueve Cada domingo En el parque central El parque Duarte Aquí en Azoa Disfruten Yo me lo disfruto Cuando puedo Cuando tengo tiempo Un interesante Concierto Con música Verdad Que rondan En lo clásico Pero también Usted oye Una música popular Un merenguito Danzones Bien chulo Vamos a apoyarlo Nuestro Apoyando La banda De música Aquí en Azoa De Compostela Y felicitar Ese gran trabajo Que realizan Estos músicos Aprovechar Para instar Señores A que tenemos Que seguir Porque antes Tú tenías Esa escuela De música Está Bellas Arte Pero hay que Seguir reforzando Eso La música Eso es muy Muy importante Para los Pueblos El entretenimiento Sano Estamos al Ritmo De lo nuestro Telecable Compostela Azoa TV En este bloque Decirles Señor director Ahí hay Una imagen De El proceso De vacunación Que se viene Realizando Y gracias A la dirección Provincial de salud Que ha anunciado A la población Que en la dirección Provincial de salud Se está vacunando Contra la hepatitis B Y el papiloma Humano Y establecen En sus redes Que pueden Pasar Por el local En las oficinas Gubernamentales En Azoa Para que reciban Esas vacunas Totalmente Gratis Pasen Reitero Por la dirección Provincial De salud Se está vacunando Contra la hepatitis B Y el papiloma Humano Así Las cosas Bueno Entonces Al ritmo De lo nuestro Telecambio Compostela Azoa TV Nosotros Estamos compartiendo Todo Este Contenido Gracias A nuestro señor Director Por ese apoyo Que me vaya Buscando Lo que se Trabajo Con la juramentación No sé Si lo tienes Ahí O nos vamos A comerciales Y retornamos De nuevo Porque Hay algunos Trabajos Preparados De situaciones Que acontecieron En la semana Que nosotros Nos gusta Compartirlo Para todos Ustedes Al ritmo De lo nuestro Telecambio Compostela Azoa TV Que tenemos Señor Director Vamos a comerciales Al ritmo De lo nuestro Atención Motoristas Y Pasoleros Para comprar Piezas Originales Ya no hay Que caminar Mucho Porque En Emilia Perdón Perdón Y en los Muritos De la Bombita Está Repuestos La Plaza Con piezas Originales Para motores Pasola Lubricante Accesorio Todo esto Y mucho más En Repuestos La Plaza Eugenio Sánchez Pilón Todo su personal Te esperan En Repuestos La Plaza Recuerda Estamos ubicados En Emilia Perdón Frente a la biblioteca Y en los Muritos De la Bombita Repuestos La Plaza Esa es la Casa de mi sueño Haz tu sueño Realidad Con la Feria de Préstamos De Asociación Peravia Con las tasas Más bajas del mercado Para préstamos Hipotecarios Comerciales Y personales Compra tu casa Invierte en tu negocio Adquiere el vehículo De tus sueños Viaja O estudia Con la Feria de Préstamos De Asociación Peravia Celebrando Su 61 aniversario Asociación Peravia Trae su Feria De Préstamos Por todo el mes De julio Visítanos En cualquiera De nuestras sucursales Y llévate tu préstamo En el menor tiempo posible Para más información Llámanos a nuestro Contact Center 809-522-3335 Opción 5 Cumple tus sueños Con la Asociación Peravia Gente que no te falla En Cristina Electrodomésticos Encuentre todo para su hogar De veras Estufas Televisores Equipos de música Juego de aposento Sala Comedor Y mucho más Verdaderamente Se soltó El loco Con los precios De Cristina Electrodomésticos Todo fiao Y sin inicial Tapiato y Americano Están Re que te loco En la Nicolás Mañón Al lado de la farmacia Cristina Con el teléfono 809-521-3616 Cristina Electrodomésticos La que más barato La que más barato La que más barato Atención motoristas Y pasoleros Para comprar piezas originales Ya no hay que caminar mucho Porque en el Emilio Prudón Y en los burritos De la bombita Está Repuestos La Plaza Con piezas originales Para motores Pasola Lubricante Accesorio Todo esto Y mucho más En Repuestos La Plaza Eugenio Sánchez Pilón Todo su personal Te esperan En Repuestos La Plaza Recuerda Estamos ubicados En Emilio Prudón Frente a la biblioteca Y en los muritos De la bombita Repuestos La Plaza Te esperan Y en los muritos Te esperan Y en los muritos Bueno, al ritmo de lo nuestro Telecable Compostela Asua TV Compartiendo con todos ustedes Gracias a la asociación Peravia Ferretería Casa Ramírez Agua Buena Supermercado J&M Superfarmacia Dariela Cristina Cristina Electrodomésticos Repuestos La Plaza Tenemos la primera plana Del listín Señor director Rapidito Si ven que yo me quito Los lentes Es que yo no Yo Para ver Tengo que quitármelo Y tenemos aquí Revelan Como las pandillas Reclutan a niños Y jóvenes Estados Unidos Y República Dominicana Sellan acuerdos De cielo De cielos abiertos Sigue fallando El paso rápido De las Américas El sistema de cobro De paso rápido Del peaje De la autopista Las Américas Presentó fallas Ayer Impidiendo Que las barras De acceso Se levantaran Lo que provocó Un largo Taponamiento Y retrasos Para quienes Iban al aeropuerto Y a la región Este Vamos con los deportes Ahí mismo Señor director Gracias al Distintiario El decano Llegaron las medallas Cristian Pinales Junior Alcántara Tienen garantizado El bronce Pero pelearán El domingo En busca de asegurar La presea De plata Eh Decirles Es que Cristian Pinales Y Junior Alcántara Sostienen la bandera En la república Dominicana Esa es la vista Que ustedes ven Un poquito Abajo Dándoles Seguimiento A este Programa Al ritmo De lo nuestro Telecable Compostela A su ATV Hay Ya dejando los deportes Y el Distinti Una de las informaciones Uno de los Eh Sucesos Como decía antes La revista De Ant Que Que uno leía antes ¿Verdad? Una de las noticias En esta semana Fue La del Carlos Manuel Medardo Medardo Polonio Carlos U Eh Falleció ¿Verdad? Miembros de la Subdirección Regional Este De investigación DICRIN Con el apoyo De agentes Destacados En ASO Fueron enfrentados Mientras Daban seguimiento A dos reconocidos Delincuentes Donde uno Resultó abatido Y su cómplice Detenido El fallecido Carlos Manuel Medardo Polonio Alias Carlos U Mientras Que su compañero Miguel Ángel Severino Cordero Alias Bebé Ambos Son de la Romana Y los Individuos Eran buscados Por la Policía Por órdenes De arresto Por su Presunta Participación En el Asesinato De Eric Junior Santana Alias Viejo De 21 Años Y heridas Causadas A Samuel Ciprián Castillo Alias Black Eso fue El pasado 17 De Julio Ahí entonces Ustedes Pueden Ver Lo que Sucedió Ese Hecho Fue En los Tramojos Que venían Buscándolo Desde la Romana Y aquí Uno de ellos Resultó Luego De ese Enfrentamiento Según La Decree Muerto Y el Otro Perido Estamos Compartiendo Para todos Ustedes Este Espacio Al Ritmo De lo Nuestro Telecable Compostela A su TV Vamos a Ver Que nos Tiene Listo Nuestro Señor Director Si Estamos Listo Ya Con La Farándula O Nos Vamos Para La Joramentación De El Círculo De Locutores Adelante Bien Estamos Siendo Testigos De El Traspaso De Presidencia Ángel Díaz En esta Ocasión Como Presidente Del Círculo De Locutores Dominicano Filial ASUA Con La Presencia De Hilda Peguero Presidenta Del Círculo De Locutores A Nivel Nacional Tenemos La Presencia De Aridio Castillo Luis Alberto Perdomo Y De Una Comisión De Santo Domingo Quienes Han Venido A Juramentar Esta Nueva Directiva Por Los Próximos Tres Años Nosotros Estuvimos En El Círculo De Locutores Filial ASUA Desde El Año 2016 Este Tipo De Actividades Refuerza La Comunicación En Los Pueblos Ver Como Las Empresas Les Apoyan Como Los Diferentes Gremios Aparte Del Nuestro Como Locutores Los Periodistas El Sindicato Pues Apoyen Unos Otros Y Esto Refuerza Una Vez Más El Compromiso Que Tenemos De Hacer Una Buena Comunicación Y Apoyar En Esta Ocasión Ángel Díaz Así Como Se Apoyó También La Gestión Anterior De Ramón Piña Se Trata De Una Gran Familia Que Somos En El Círculo De Locutores Dominicanos Esperamos Que Este Aporte Que Hacemos Desde Santo Domingo Y En Todo El Territorio Nacional En 34 Filiales Que Tiene El Círculo Permee También A ASUA Que También Los Comunicadores De ASUA Se Beneficien De Este Gran Trabajo Que Por 52 Años Lleva Ya El Círculo De Locutores Dominicanos Juran Ustedes Cumplir Y Hacer Cumplir Los Reglamentos Y Estatutos Del Círculo De Locutores Dominicanos Seguir Sus Directrices De La Sede Nacional Del Círculo Y Cumplir Con Los Locutores Profesionales Dignos De Ser Ejemplo De La Locución Dominicana En Este Próximo Pedido De Tres Años Lo Juran Si Así Lo Hacen Dios Y Esta Comunidad Se Los Va A Tener En Cuenta Se Los Va A 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 Doña Hilda Peguero Que nos Grindó Su Apoyo En Esta Juramentación De Hoy Donde Ya Asumimos La Presidencia De La Mano De Ramón Piña Que Fue El Presidente Saliente Y Vamos A Trabajar Por El Bien De Los Locutores Aquí En A A La Filial De A No Solamente En El Casco Urbano Vamos A Trascender Sobre Los Demás Municipios De Esta Juntarnos Todos Para Que La Provincia De Asua Crezca A Nivel Profesional En La Locución Al Ritmo De Lo Nuestro Telecable Compostela Asua TV Compartiendo Para Todos Ustedes Señores Este Canal Asua TV Le Da Seguimiento Al Deporte Recientemente Finalizó El Torneo Los Cartones Ahora Estamos En Pueblo Viejo En Pueblo Viejo Y Ustedes Están Siendo Testigos De Las Transmisiones Que Se Realizan Desde Asua TV Y Que Gaby Vega Rainer Montero Cada Miércoles Y Viernes Se Le Da Se 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 A Este Torneo Y Saludamos Con Él Ese Es Es Fuerzo Que Se Hace Desde Pueblo Viejo Desde El Municipio De Pueblo Viejo Nosotros Aquí Saludamos Que Siga Desarrollándose Desenvolviéndose Este Torneo Como Hasta Ahora Ha Sido Con Mucha Tranquilidad Esencia La Gente Que Disfrute Su Torneo En Pueblo Viejo Fíjense Cómo Hemos Hido A Estebanía Los Ovillos Ahora Pueblo Viejo Las Clavellinas Los Cartones Asua TV Tiene Un Compromiso De Ir Llevándole A La Gente Y Ni Hablar Del Torneo De Aquí De Asua Que Ya Pronto Están Realizándose Los Preparativos Para Lo Mismo Así Que Asua TV Interesante Con Todo Lo Que Hacemos Señor Director Muchísimas Gracias Y Les Felicitamos Por Ese Trabajo Que Viene Realizando Virgilio López Azuan Me Envía Un Material Que Queremos Compartirlo Con Ustedes Es Un Amigo Que Lo Conocí En La Infancia Estudiamos Juntos Emilio Ramírez Un Gran Pintor Artista Suano Que Viva En Canadá Y Virgilio Tiene Preparado Algo Muy Interesante Para ello Lo Tenemos Listo Señor Director Al Ritmo De Lo Nuestro A la Integración Donde Se Analiza La Obra Pictórica Del Destacado Artista Dominicano Residente En Stramford Ontario Canadá Emilio Ramírez Virgilio López Azuan Quien Les Habla Reflexiona Sobre Las Historias De Pinturas Origen De Las Historias Contadas En Los Lienzos Formas Y Colores Pasado Y Presente De Una Narrativa Estética Y El Tiempo Y El Espacio Murieron Ayer Una Impresionante Obra Pictórica De Un Artista Que Todos Debemos Conocer Emilio Ramírez Les Enviaremos Un link Del Periódico Donde Saldrá Publicado Y Múltiples Lectores Nacionales Internacionales Tendrán Acceso Al Periódico Hacendo Más Allá De La Fragmentación A La Integración En Las Obras Del Artista Plástico Emilio Ramírez No Te Lo Pierdas Esa es la casa de mi sueño Haz tu sueño realidad con la Feria de Préstamos de Asociación Peravia Con las tasas más bajas del mercado para préstamos hipotecarios, comerciales y personales Compra tu casa, invierte en tu negocio, adquiere el vehículo de tus sueños Viaja o estudia con la Feria de Préstamos de Asociación Peravia Celebrando su 61 aniversario, Asociación Peravia trae su Feria de Préstamos por todo el mes de julio Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales y llévate tu préstamo en el menor tiempo posible Para más información, llámanos a nuestro Contact Center 809-522-3335, opción 5 Cumple tus sueños con Asociación Peravia Gente que no te falla En Cristina Electrodomésticos, encuentre todo para su hogar De veras, estufas, televisores, equipos de música, juego de aposento, sala, comedor y mucho más Verdaderamente se soltó el loco con los precios de Cristina Electrodomésticos Todo fiao y sin inicial Tapiato y Americano, están requete loco En la Nicolás Mañón, al lado de la farmacia Cristina Con el teléfono 809-521-3616 Cristina Electrodoméstico La que más barato viste 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la Nicolás Mañón, al lado de la farmacia Cristina Con el teléfono 809-521-3616 Cristina Electrodoméstico La que más barato viste La que más barato viste Atención motoristas y pasoleros Para comprar piezas originales Ya no hay que caminar mucho Porque en Lemire Prudón y en los muritos de la bombita Está Repuestos La Plaza Con piezas originales para motores Pasola, lubricante, accesorio Todo esto y mucho más En Repuestos La Plaza Eugenio Sánchez, Pilón Todo su personal te esperan En Repuestos La Plaza Recuerda estamos ubicados en Lemire Prudón Frente a la biblioteca Y en los muritos de la bombita Repuestos La Plaza Mi Patron 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 Mi Gracias.